¿Cómo es público? Mi público es broma Es broma Color door No entendemos Yo blanco No, no Y comenzamos a hablar por Instagram y todo Y ella me dice Antes de ir a su país Iba a venir por Lima Y yo acá en Lima yo le había dicho que tenía Todo Ah, ok Le metí Por ahí he escuchado que ya la basic house Cada uno Quiere tomar su, no sé, son rumores La verdad hermano Como grupo Estamos muy bien, o sea Pero en el tema de trabajo Cada uno está teniendo más opciones Más cosas, le sale una Le sale otra Uy, acá viene mi veneno Todo ok No, yo, tú No, estoy bien Tú te has asustado ¿Quieres quedar así? Sí, me van a botar de la jato Yo te dije, pero Es que yo no entiendo Mira Acá tú solito hablas Acá la gente Uy, chamán Ese sillón tiene Es eso, ¿no? La gente se siente y suelta la boca Ahora la casa te dice ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? ¿Qué has hablado? ¿Qué has hablado? Ahora ¿Qué tal como están? Sean bienvenidos Al único programa más infravalorado de todo el Perú ¿Tú querés show? Un fuerte aplauso, por favor Este programa ya debe acabar, ya lo voy a encerrar de una vez Bueno, muchachos De los creadores Chiquihilo, aquí chuche más traído Chiquihilo He pagado primero por cinco meses, me estoy repitiendo El día de hoy tenemos un invitado especial Él es prácticamente mi gemelo Mucha gente dice que nos parecemos Somos hermanos perdidos Pero él es conocido como el virchero Más grande de todo el Perú El peruano que está cumpliendo el sueño americano Con usted Ángel Ramírez Un fuerte aplauso Has venido acompañado Claro, ya no me dejan salir solo ya Ya no dejan salir solo ¿Qué va a pasar? La convivencia, hermano Ya prácticamente estamos a punto ya de casarnos En algún momento ¿A punto de casarnos? Sí, sí, tú eres el primero de saber que se entera de esto Se entera, pero no voy a ser invitado No, no, solo te entera Saludos para Dafo y su baby shower Me enteré, me enteré No me invitaron, pero me enteré Eso es lo bonito Vale, hermano ¿Cuál es tu nombre? ¿Do you speak Spanish? Sí Sí, ah, bien Ya está, hermano ¿De dónde estás? Estados Unidos A ver, este, lo voy a traducir porque mi gente Claro Mi público, mi público es Eh, eh, my, 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 ¿cómo es público? My public is brown Is brown Color door No entender Tío Blanco No, no, no 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 No, amor Eso no tiene que hablar No, no Nos vamos a fundar Eh, what, what's your name? Eh, ¿cuál es el nombre de tu novia? Colin Berry Colin 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 What's your name? Coca-Cola No, no No Colleen Es Colleen Colleen Ok, entonces Ya, tenemos público ya internacional Claro Entonces, está bien si hago nuevamente la presentación Sí, en inglés En inglés Sí, sí, para el público Ok Nuevamente hacemos la presentación Aquí va a haber un Listo Ladies and gentlemen Boys and girls Welcome In international podcast Do you want show? Puta, aplausos en inglés, me olvidé Aplausos Impresionante En solo un mes aprendes inglés Impresionante Oye hermano, de verdad Gracias por venir aquí Gracias por estar aquí De repente no me estás entendiendo Pero no importa Esta vida es para no entenderse Para no entenderse Pero Eva vino con tu traductora Claro ¿Y esa traductora siempre te acompaña? Solo cuando vamos a dormir no, ¿no? Pero después Después sí La mayoría de veces Cada vez que salimos La tenemos que invitar Porque como es su amiga Tengo que aprovechar Es your friend Sí, su amiga de ella Ah, o sea que Pero en Obviamente En otras situaciones No está ahí Claro, en otras no Claro, pues era un poco incómodo No, porque obviamente Que lo demás sí entiendo Yes, yes, yes Que te diga Claro, yes, yes Sí, claro Eso sí entiendo Pero lo O sea Si ya me estás hablando De otras situaciones Como por ejemplo Salir a comer O ahí Ya le invitamos Ya pues Ah, ok, ok Claro, porque ¿Tú no quieres aprender inglés? ¿O estás bien así? Yo estoy bien así Hermano, la verdad Pero sí Sí me gustaría aprender igual Porque me gustaría entender Un poco más de lo que Habla mi señorita enamorada ¿No? Collins ¿Tú quieres aprender español? Sí, mucho Yo quiero Un clase de español Y pronto Mi español es diferente Al que usamos Ah, ok ¿Cuándo? Yo hablo con más jergas O sea, igual Aprende un poco Porque a veces Le hago que repita Cuando por ejemplo Me dice Yo sé Ella me dice Yo sabo Yo sabo Y yo le digo No, y como me da risa Le digo que diga yo sabo Pero después le digo Pero estás haciendo un mal Pero que me da risa Pero igual le trato De que aprenda Cómo se dice realmente Dice yo sé O yo no lo sé O así, ¿no? Impresionante O sea, ni siquiera impresionante La relación Impresionante El contraste que hay acá No hablo de color Sino el color Porque no va a ver la gente Claro La gente va a decir Ah, chiqui, güey Lo que No, el contraste El tema de De que son culturas diferentes Claro, muy diferente Tú eres de Estados Unidos Sí Y a ver Y tú eres Yo soy de De Chiclayo De Chiclayo De Chiclayo Mira ese contraste Claro, hermano Chiclayo Imagínate Imagínate Lo más lejos que ha sido Ha sido O sea, y de Chiclayo Todavía al fondo Al distrito todavía ¿Cómo se llama? José Leonardo Ortiz Day low Day low, hermano Oye, y en algún momento De tu vida Pensaste que ibas En una pareja Extranjera Me acuerdo que yo Cuando era chivolo Así Once, doce años Mi mamá me veía Con puro sombre Me decía Hijo, ¿por qué no tienes Enamoradita o algo? No, mamá Yo me voy a casar Con una gringa Le decía Ah, tú le decías así Y mira, se cumplió, hermano Comenzaron a pasar los años Y aquí estamos Se lo manifestó Claro, yo sé Mi boca tiene poder Y tú, Colin Colin Tú, de chiquita Querías ser arqueóloga De repente No Le voy a decir A ella Pero sí Si, si, si 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 Si, si Si, si 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 No 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 Pero Hubiese una buena carrera Claro Lo hubiese pensado No lo sé Igual le gusta Le gusta conocer Este Le gusta viajar Le gusta conocer un poco Más de la cultura Peruana y todo ¿Te gusta Perú? Mucho ¿Te gusta Perú? Yo viajo Aquí en Agosto Y Conocimos En Huacachina ¿En la Huacachina? Nos conocimos en Huacachina En Ica ¿Qué pasó? Estabas escravando Ahí en el En el Oax No, estaba borracha Muy guapo Estaba borracha No, muy guapo Bueno, ahora ves guapo Mira Te ves guapo Estaba borracha Aproveché el momento Aproveché el momento Y ya O sea A ver, a ver Realmente fue Quiero Quiero Esta parte de la historia Quiero saberla Porque No es que sea incrédulo Pero tú sabes Que estas situaciones Así nomás No pasan ¿No? O sea Somos Somos del mismo gremio O sea Tenemos el mismo La misma tonalidad O sea Estamos El mismo fantón De Colores patito O sea No Me cuesta Creer un poco Entonces ¿Cómo es que tú Conoces ahí? La verdad hermano Este Yo me fui a Justamente Como salimos siempre A tunear A tomar A conocer Flaquitas Por ahí Y Yo para eso Había ido a Ica Con unos amigos Con unos amigos Para eso Yo le había respondido El mensaje A un pata Que me seguía Desde mucho antes Que era colombiano Uy colombiano Pero tú sabes Que Claro Los colombianos No tienen buena reputación Aquí en el Perú No todos No todos Y le dije Este Y yo de miedo Le digo hermano Ya estamos aquí en Ica Si quieres hay que salir A tomar algo Pero no puedo salir solo Le digo Salgo con amigos Y me dice Ya me dice hermano No te preocupes Parce Yo también lo conozco A Cristo Rata Y habíamos ido De viaje así A joder Y para eso Un día en la noche Nos dice Muchachos Vamos ¿Quieren tomar algo? ¿Se les antoja tomar algo? Uy ahí tape Y yo le digo Puta Le digo mano No sé Le digo Porque recién Lo habíamos conocido Y todo Me dicen Muchachos Confíen en mí Yo le voy a ir a un lugar Donde me van a conocer Pura extranjera Nos dice Ay Él te dijo En este lugar Puro extranjero Me van a conocer Pura extranjera Y solamente Para dar un paréntesis En el otro contexto Collins ¿Tú qué hacías En Huacachina? ¿Qué es vuestra? ¿Qué haces? Yo Viajado Viajo Ella viaja Mucho Viajo Viajo con mis amigas Y en Huacachina ¿Cómo es? Dune buggies ¿Cómo? ¿The buggies? Like The sand dune Ah ¿Cómo tubulares? Está en los tubulares En los tubulares Ella se vio viajar Mejor dicho Ella sí fue viajar Y en Salimos No Vamos 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 a Hostel Hotel Y discoteca ¿Fueron al hotel? No, no, no ¿Tan rápido? Ella, bueno Tú la detuvimos No, no Con mis amigas Ah, ok, ok, ok Yo Tenemos una cerveza Y él Camina en el hostel Yo veo el Yo quiero Ah, ok Lo voy a traducir Lo voy a traducir Yo no hice nada Collins Se fue al hotel con sus amigas Estaban tomando Pues unos traguitos Unas cervezas Y luego fue Pues a la guacachina A ver este mito Que sale Y dice Pues el Jarjacha Sale a veces Claro, claro, claro De la laguna, ¿no? Y vio a Angel Lo vio Y dijo Yo quiero ese jarjacha Claro Yo lo quiero Yo quiero ya Y fue como que Amor a A primer descubrimiento Se podría decir algo así Sí Lo que pasa es que Bueno, para eso Y ahora mi contexto Ve, mano Ya, yo estaba con mis amigos El parce Estás ahí Yo soy corte de vista Yo no veo ¿Tú no ves? Yo no veo del éxito Algo tiene parecido Y le digo Pero es corte de vista Claro, ella mata Ella es el doble Los ojos azules Es lo que le está bloqueando Sí, hermano Y le digo Este, al parce No, el parce me dice Oye, mano Esa green Atáquete Mira, me dice Y yo le digo Anda, atáqueme lo queas Le digo Me dice Sí, serio Y yo como soy ciego Me había comprado Mi iPhone y todo Agarro y agarro la cámara Y comienzo a grabar Para ver si me estaba mirando Ok Y yo Y en eso que estoy grabando Ella me hace así Y me saludó Y yo dije Ah, cita que me mira Y el parce me dice Mano Aprovecha Me dice Ya, de una Tienes que ir a aplicar Yo le digo Pucha, no sé Y si me rechaza O algo Me dice Mano, ya te miró Ya te saludo ¿Qué más quieres? Y yo agarro Y me dice Mano Me dice No mano, anda con todo Y yo digo Pero el parce puede ser Que sea su amigo O cómplice O algo Porque tal que me manda Tal que me dice Anda O sea, en esta situación Es un poco extraña Porque el colombiano Te dice Anda Y justo una gringa O sea, uno No es que Se queda la gran cagada Pero uno comienza a dudar Como que No Yo me ponía a pensar Hay prejuicio todavía Yo me ponía a pensar Y decía No sé Es una cuartada Me van a robar el riñón acá O algo por ahí Y yo agarro Y le digo Ya, pues Con todo Le mando dos chelas Porque no sabía Si realmente era ella O su amiga Ah, tú no sabías No, porque las dos me miraban Su amiga también Con la que atraque Claro, con la que atraque Y yo mando Y cuando le mando mis chelas Veo que se acercan Otros patas Unos musculosos Así bien agarrados Pepones Pepones Y yo dije Ya me atrasaron Por la hueá mis chelas Ya fue Ya perdí Y yo digo Ya, pero estaba así Yo seguía tomando así Y veo que Los botan Los patas se van Los musculosos Se van Y ellas seguían ahí Bailando todo Y yo le digo Uy, ya Esta vez Le llevo dos cervezas Pero ahora me voy yo Y le doy Directo Le doy las cervezas Estoy hablando con su amiga Y ella se mete Y me dice No Yo conocer a ti Me dice Ella de arranque O sea, tú fuiste La primera Que se lanzó ¿Cómo se puede decir eso En inglés? ¿Era fue la primera Flurping? No Sí No Angel Angel Veas a mí Todos los noticias Ah, claro Yo la estaba por eso Tú la estabas acosando Yo la estaba mirando También de miedo También de miedo Tú no sabes la otra parte Tú estabas de miedo Mucho, mucho Cámara Cámara ¿Qué? Claro Obvio, yo me asustaría Claro, ves De miedo No, lo saludo mejor Hola De miedo Él compra Mi amiga Una cerveza ¿Qué? Yo quiero O sea, no era por mí No, o sea Yo pensaba que me había dicho Yo quiero Pero quería la cerveza No a mí Yo quiero La cerveza Claro, la cerveza No a ti Tú te huevías Y yo me hueviepe Pero la cosa es que luego ya viene al grupo Se unen al grupo de nosotros Y comenzamos a hablar en el traductor Ahí en el celular Me está diciendo que por chat GPT Estábamos hablando Claro, por ahí Todos le metíamos ahí Estábamos conversando por el celular Él Él no tiene datos Él, dime Tenemos 11 hijos Y yo no entiendo ¿Qué? O sea, de frente A ver O sea, tampoco O sea, tú de frente Te mandaste que quiero 11 hijos Claro, para amarrarla Para amarrarla Sopaltaban los hijos nomás Para mejorar la raza Le dije este 11 hijos te voy a hacer Le dije 11 hijos te voy a hacer Y ella me dijo ¿Qué? Y dije Ah, nomás chapa Y comenzamos a besarnos No entendíamos nada No besamos No entendíamos nada No besamos Claro, porque nos miramos Y si ella no me entiende Y yo tampoco la entiendo ¿Qué se hace? Se besa Efectivamente No hay fallas Lo besamos Nos besamos Y ya Una vez que empezamos A besarnos Toda la gente nos miraba Y decía Esto que nunca había pasado Nunca había pasado O sea, claro Era como una escena De la bella y la bestia Claro Alrededor Viendo en el medio De la discoteca Tremendo espectáculo Sí, lo caso Y nos besábamos Y toda la noche estuvimos así Luego cuando Este, yo la quise acompañar A su cuarto Pero no era para No, no, no No, no No, pero escucha Muy bien Very good Me dijo No Very good Pero Buena, buena niña No, no, no Pero me dijo no Porque en realidad A los extranjeros los cuidan mucho Imagínate ver a un extranjero conmigo Claro, pe No, no, no No, señorita No se veía con el taxista Claro, claro Y vinieron los seguridad A ver ¿Qué pasaba? El chofer del tubulante ¿No quién es? O sea, obviamente Y yo le digo No hice nada Soy inocente Le dije de frente Soy inocente Yo estaba así Medio picado Y ella me dice No, comenzamos a besar Ahí y todo Antes de que entre a su cuarto Y ya cuando el seguridad viene Porque era un moreno Así grandazo Me dice Ya hermano Tienes que irte ya Ya estás ahí besándote No vas a pasar Por si acaso Y yo le digo No, mano Solamente tengo un besito más Y ya me voy Y me voy Una calentadita más Claro Y nos dimos un beso ahí Que duró unos 10 minutos Y me quité Y yo dije Ya, pego nunca más La voy a volver a ver O sea, tú dijiste Este fue el regalo de Dios Claro Y ahí tengo que seguir Con mi vida, ¿no? Tengo que seguir Pero subí el video Y tenía el video ahí Había grabado muchas cosas Porque eso Yo grabaría Sí Grabé para nunca olvidarlo Yo grabaría Para cuando Lo cuente Me crean Me crean O sea, yo ahorita te creo Porque está ella acá Claro, pues Si no Si no, no te creería Imagínate Y yo agarro y le digo a este Y comienzo a grabar Pero como tenía así los videos Decía ¿Qué será de esta gringuita, no? Y yo tenía Y tenía que subir video Para TikTok De Ica Que había visitado Y yo digo Ay, ahí tengo video Voy a editarlo A ver qué pasa Comienzo a editar Todos los videos Y para eso Yo seguía en comunicación Con ella Pero ella no sabía Que yo hacía videos Ella se entera Después ya por Por su amiga Por la traductora Que está ahí La traductora oficial La traductora oficial Se entera De que yo hacía videos Y comenzamos a hablar Por Instagram Y todo Y ella me dice Antes de ir este A su país Iba a venir por Lima Y yo acá en Lima Yo le había dicho Que tenía todo Le mentí Le mentí O sea Él te dijo Que tenía Este ¿Cómo es? Que vivía aquí Que yo era el rey De Perú Le he dicho El rey de Perú Entonces le decía Yo soy Ángel Lacuña Le dije Claro Le dije así Y me dice Ella me dice Comenzamos a hablar Y ella me dice Antes de que me vaya A mi país Hay que vernos Y yo le digo Pucha Yo me tenía que regresar A Chiclayo Y le digo Ahora que hago Yo dormía Yo dormía En el mueble De la base El mueble De la base Le digo Le digo a Carti Mano Una semanita más Para quedarme Y luego me voy Le digo Y me dice Ya mano Ya quédate Me quedo una semana más Y me veo con ella Antes de que se vaya Nos vemos en el hotel Que está al frente Del aeropuerto Ok ok Ya nos vimos ahí Y ya pues allá Nos dimos nuestra despedida La verdad no entender No entender Nuestra despedida Y ya no nos volvimos a ver Hasta que Hasta que ya viajó Todo Luego Seguíamos en comunicación Pero en realidad No era tan seguro Lo que teníamos Hasta que Ya comenzamos a tener Más confianza Y todo Y ahora estamos juntos Y Corey Tú A ver Si me ayudas Un favor Un favor Sí Como si Estamos pagando Somos muy conchudos ¿Verdad? Ah Sí Dile Este Tú cuando te encontraste La última vez Que estuviste en Perú ¿De verdad Estabas enamorada De él? ¿O solamente Era un Pero cuando vino Otra vez No, no, no Antes de que se vaya I think I understand But tell me En el hotel Cuando te encontraste Tú viviste ¿Y Estás en amor Con él? ¿Te gustaste O no? No 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 A su madre Respuesta correcta Respuesta correcta ¿Cómo dices? Fue una cosa divertida Fue una cosa divertida Que hice en mi viaje Muy divertida Para mi viaje Ah, fue pues Una recreación Adiós O sea Fue como un Como un viaje en tubular Claro Paseo en bote En la laguna Fue algo así Pero Y tú estás enamorado Yo sí Pero ya me veo emocionado Y yo dije Ya, pero aquí va a ser La cosa es que Después de eso Creo que ella volvió de nuevo Volvió de nuevo la segunda vez Claro, porque ya había probado Ya había probado Por algo, ¿tú crees que va a volver? Producto de Peruvia Claro, pero Vuelve Y se quedó una semana conmigo Y viajábamos Nos fuimos a Huaraz Y ahí fue cuando ya comenzamos a conocernos un poco más Ya era más seguido todo, ¿no? ¿Más seguido todo en qué sentido? O sea, los momentos Ah, ok, ok, ok Todo eso, ¿no? Los momentos Compartíamos más momentos Compartíamos más cosas Claro Y, o sea, pero no sabían No hablábamos el mismo idioma Pero Sí nos entendíamos Claro ¿Para qué no necesitas hablar? Claro, pero ahí no se habla Y En los viajes no se habla O sea, en los viajes se disfruta En los paisajes Se disfruta Se conoce, ¿no? Y la cosa es que Yo le dije que me gustaba, ¿no? Le dije que me gustaba Pero Ella tenía que de nuevo ir a su país Y así estábamos Creo que vino dos veces más Hasta que en la última decidimos ya Unirnos, ¿no? Vivir juntos ¿Y qué opina tu familia? ¿Qué piensa tu familia de él? ¿Cómo digo que confían a mi decisión? Que confían a la decisión que ella hizo Está loca, le han dicho Yo 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 viví en Tailandia Para dos años antes Y mis padres Saben Yo Saben cómo es Yo I do what I want Saben cómo eres Ellos saben que Ellos saben que Ellos hacen lo que quieren I just do what I want Tu papá saben que Hace lo que se te ha halagar Claro, claro Pero Yo soy muy feliz Y mis padres Feliz Apoyan la decisión Sí Piensa, piensa los dos veces ¿Y tu familia qué piensa De todo este romance? Te ha morido No, mi familia feliz, mano Cásate, mi señor Ya Ya, yo también Estamos ahí en planes Oye, qué bonito de verdad Escuchar esta historia No sé si de amor No sé si de La historia de aventura Esto debería ser una película, ¿no? Sí Antes de comenzar con las preguntas Vamos a hacer una dinámica Que se llama PPP Es premio para el Premium Pero este va a ser el premio pues para Angel Para Angel y Collins Nos vamos Con PPP Con Angel y Collins Un fuerte aplauso Por favor Estamos aquí con PPP Con Angel, Ramírez y Collins El día de hoy En tu programa International International program Do you want show? Impresionante No va a tener público de Estados Unidos Nunca en mi vida Este jueguito trata de Cada ruleta Te va a salir una categoría Y pues Te voy a hacer una pregunta Si la responde bien Te puedes ganar un premio Son cuatro preguntitas Para colores a la gente PPP Acá en tu programa favorito Tú quieres show Musical Una pregunta musical Angel Atento, atento Primera pregunta musical Dice este ¿Qué cantante de chicha Cantaba Soy un muchacho provincial? Opción A Eva Young Opción B Oscar Avilés Opción C Son infame Opción D Chacalón Tiene 20 segundos Para Responder Está difícil Está difícil Esta es una Una tarjeta Ya sabes Chacalón Que soy Muchacho Provincial Chacalón D Chacalón Respuesta correcta Señor Fuerte aplauso Chacalón ¿Has escuchado Chacalón? ¿The music De chicha? No sé No, pero si se sabe una Si quieres La hago que la cante Ah, si se sabe ¿Sí? Vete Sí, canta Sí, tú canta Sí, un poquito Nomás Un pedacito Cántala tú Entonces Péjale Vete De mi lado No quiero saber Nacer Ya estás aprendiendo Chacalón Ahí estamos ayudando La estás maneando Más bien Para que aprenda Aprenda de todo Es muy fuerte Tiene la primera pregunta La segunda pregunta Ya no puedes leer musical Solamente Es una opción Coneras Preguntas coneras Coneras es donde ¿Cómo se llama? Viven Live Poor people Poor people Poor people Conero Como aquí Here, ¿no? Aquí Poor people I am Poor people ¿Esto YouTube No lo censura? ¿Por qué estoy hablando En inglés? No, no, no YouTube Pero no YouTube Pero no Pregunta conera ¿Qué actividad Se suele realizar Aquí en Perú Cuando uno quiere Techar su casa? Opción A Chocolatadas Opción B Un extensible en Twitch Opción C Parriada Opción D Pollada bailable Tiene 20 segundos Tiene 20 segundos Para responder Es Claro Es cuando uno Quiere te echar su casa Después de que uno Te echa su casa Chocolatada Va gente así como tú Acá en este bar Tiene 5 5 4 3 2 1 Respuesta correcta Señor ¿La ha llevado Una pollada Collins? No, pero Si le he llevado Un tono Con toldo ¿La ha llevado Un tono Con toldo Con piedra? Ahí Para que coma Su cabrito Con todo Su seco de cabrito Con mi familia Un chicleo Tú no te has sentido Rara O sentiste que fue Como el ayahuasca De repente ¿No? O sea ¿Te sentiste bien? ¿La pasaste bien? No entiendo No O sea En chicleo ¿Cómo vas a decir La pasaste bien en chicleo? ¿Cómo vas a decir La pasaste bien en chicleo? ¿Te sientes raro Porque son como Las personas No No me gusta No 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 Me gusta Ah ya No 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 me siento raro Me gusta Casi Casi Ví tu mirada Ví tu mirada Ví tu mirada Mi madre Mi madre No es que Mano Lo que pasa es que estoy nervioso Porque es la primera vez Que tengo una entrevista con ella Es la primera Sí Y tengo miedo De que me meta la pata Mi mano No Mira Aquel que ya metió la pata Hasta ahorita ha sido A ella Ella la Yo no sé Qué le van a decir Cuando salga este video Y no sé Y el culpable ¿Quién es? Chiqui Huilo Chiqui Huilo Es el culpable Siempre Nah Chiqui Huilo Lo presionaba Él solito Ha dicho que hay problemas internos En la pata Palabra más Palabra menos Algo así ha dicho ¿Qué te va a decir? Dios Ya fue Igual ya me iba a ir La pollada bailable Es un evento Que hacen aquí en Perú Cuando uno Dice que quiere Te echar a su casa Pero no Es para otra cosa Prosa 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 Bueno La siguiente preguntita Aquí Ya no puede salir con era Historia Arreglado En historia Una pregunta de historia ¿Te gusta historia? Sí, claro ¿Sabes mucho? Sí A ver De Egipto De Egipto Rómulo y Remo ¿Cómo se dice ¿Te gusta historia? ¿Te gusta historia? Sí ¿Sí sabes historia? ¿Del Perú? No No ¿De Estados Unidos no sabes? Sí, yo sé Pero Yo No tengo Escuela Para Diez años Ya Mira Escusa Dice que no Porque hace diez años Que no ve historia Ah, se te has olvidado Mira Esta pregunta Si quiero que se la traduzca Porque quiero que lo responda Collins Ya, a ver ¿Qué personaje Aparece En el billete De cien dólares? Oh Opción A Opción A Opción A Opción A ¿Está bien? Sí Sí Voy a pasar mi examen Opción A Barack Obama Ok Barack Obama Opción B Donald Trump Opción C Benjamin Franklin Opción D Alan García Tiene 20 segundos Para responder Collins Solamente lo puede responder Collins ¿A mí qué me preguntas? ¿Sí? Tony Tony ¿Está diciendo No Lo que No 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 ¿Está diciendo que esperes? ¿Está diciendo que esperes? Oh, ok Sí Benjamin Franklin Benjamin Franklin No Pasó 20 segundos No te preocupes Vamos A acelerar El contador Ya Tú dices Que es Benjamin Franklin Sí En el billete ¿Tú has visto un billete de 100 dólares alguna vez? Hasta ahorita no Puro soldo Tú has visto Nomás A Jorge Masai Respuesta correcta Señores Un aplauso Para Collins Es que Y tú sabes Acá que también Este Hay El perro El perro El atropellado El atropellado ¿Es La dog One car La dog In sky Oye Oye En inglés Impresionante Muy bueno Si me entiende ¿No? Si me entiende A mí Imagínate Imagínate Listo La última pregunta Quedaría ¿Cuál quedaría? Ya hicimos Todas ¿No? Las tres Perdón Falta uno Falta el de Influencer Que sería la última Que queda Que qué casualidad Que Influencer Mira hermano Vamos a hacer la pregunta De influencer Esta pregunta Para ti Ya es la última pregunta ¿Cómo se llama El canal de viajes De dos chicas Que recorren el mundo Y lo suben a YouTube? Opción A Misas pero viajeras Opción B Misas pero tacañas Opción C Misas pero separadas Opción D Misas pero microbuseras Tiene 20 segundos Para responder Impresionante Esta Hay un canal de YouTube Que está subiendo viajes No sabemos Cómo se llama Ella Lo va a saber No entiendo No entiendo Esta Dis Todo esto ¿Cómo se dice? Ah ya Misas pero separadas Respuesta incorrecta Señor En Teníamos Una visa Directamente Ya habíamos tramitado Ya No No te has podido llevar El paper Todo Todos Todos Son misas pero separadas O sea si están separadas Pero así no se llama el canal Están ahí separadas No se sabe Son rumores No se sabe Uno está metiendo casual Ahora si Collins Nos vamos A las preguntas Picantes Un fuerte aplauso Por favor señor Comenzamos con la pregunta Picantes Señores El día de hoy Nos acompaña Ángel Ramírez Y su novia Por el momento Colin Ojalá hermano Nunca se Tú sabías que aquí Hay una maldición Si Por eso no quería venir Pero ya Pero no te preocupes No te preocupes No va a pasar nada No va a pasar nada Es una mentira Es una mentira Que está circulando aquí Este A ver A ver A ver A ver Comenzamos con la primera pregunta Vamos a ver La primera preguntita Mentira No hay pregunta Ni siquiera lo interesa Que no veo tiempo Es que también Ví el hijo humano Primera pregunta Angel Angel Ramírez ¿Es verdad Que vendías ropa En plástico azul Y ahora vives en la molina Y ya se te subió Que ahora lo vendes Por marketplace? Cuéntame ¿Qué tan de cierto Esto De que en Chiclayo Tirabas tu plástico azul En el suelo Y ponías tu ropa A vender Hermano ¿Es muy duro Esta pregunta? No Escucha Perdóname This Is Very Very Pobre Very Very Pobre The Ropa Inglés Clothes 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 Yo sé inglés Clothes Clothes In the In the Flu In the Suelo En suelo Y poca Pocamoney Pocamoney Pobre Pobre Antes 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 No ya No ya Oye a ver Cuéntame esta etapa De tu vida Porque tú eres de Chiclayo Y yo sé que ahorita está yendo muy bien en las redes sociales Pero ¿Es verdad este rumor o es mentira? No, sí, sí es cierto hermano, sí es cierto Sí es cierto Sí es cierto Pero lo de creído Bueno, eso no Mucha gente dice Ah, ya está en la básica O sea, ya está creído Lo que pasa es que Me hicieron una entrevista para Trome Donde yo le cuento Le digo que Obviamente me preguntan por los trabajos que tenía antes Claro Pero no solamente le dije que vendía ropa Sino también, por ejemplo Tenía varios recursos, ¿no? Que también era el De Engelar pescado Por ejemplo Le ponía hielo al pescado Engelar pescado Sí, le ponía hielo Congelaba pescado Ok En un puerto Que en sí Allá le dicen engelar The fish In ice ¿Sabes? No sabe No sabe No sabe eso No sabe mi vida No le digas No le digas No le digas No le digas No sabe mi vida pasada Es el pasado oscuro El pasado oscuro de Ángel The past No, ¿cuál es? The dark past The dark past Y O sea, también tenía ese trabajo Aparte tenía Era practicante Porque yo estudiaba contabilidad ¿Estudiabas contabilidad? Bueno, ya estoy por acabar ya Estoy por terminar Eh Y le conté que obviamente También vendía Este Uno Una parte de los recursos que tenía Vendía ropa en la calle O sea, venía a Lima Compraba ropa y vendía Ajá En el suelito Ahí me corría por la Por lo que venías A quitarme la ropa Me está diciendo que venía Los municipales Sí, mano Me quitaba Tenía que pagar mis tres soles Para que no me quiten Claro, paga tu cupo Sí, pero mis tres soles Y me decías ya Tú De frente Tenía tres soles al lado Ya no me molestaba ¿Le están pegando un perro afuera? ¿Le están pegando un perro afuera? Es que tú siempre pagas Ay, bro Espérate ¿Se están peleando los perros En pleno programa? Qué vergüenza, Colin De verdad Es parte Es parte Este es un barrio Este es un barrio Very, very pobre Very, very pobre Y este Ya Y en el periódico Pusieron Este TikToker Que vendía ropa En la calle Ahora vive en la Molina ¿Así? Le pusieron así Su clickbait Te emprende ¿Qué? Para una vez que vendió Para un día que fue a vender Para un día que fue a vender Pero la cosa es que sí le pusieron Pero sí, sí vendía Sí vendía también Vendía también repuestos de carro Y toda la vaina Un montón de cosas Y quédame lo fijo Sí, ahí como sea Para que salga Pero está bien Y tú, Collins ¿Cuál ha sido tu primer trabajo? Yo fui Yo fui una niñera Para tres ¿Ah, niñera? Sí, para tres niños Y no sé si No, es que no puedo decir No, que la palabra Creo que me lo Este Me desmonetiza yo ¿Por qué? No sé, no sé por qué Ya, ella fue Tú fuiste niñera antes Mira, para fines legales Fuiste niñera de perritos Niñera de perritos Muy bien No me entiende Pero sí Fines legales YouTube está muy, muy delicado Ah, ya YouTube está muy delicado Me está desmonetizado Los últimos videos Me lo ha desmonetizado Ya Porque uno vino a decir Que se enamoró De una niña de ocho años Pero cuando él tenía ocho años Ah, ya Entonces YouTube no lo entendió así Desmonetizado Desmonetizado No, si era niñera Es niñera, hermano Entonces Y ahora que estás en la base ¿Cómo te sientes ahí? Nada, feliz, ¿no? Feliz porque igual Cada uno está cumpliendo Lo que quiere Está trabajando Y nada Bien, feliz Seguro Y por ahí he escuchado Que ya en la base Cada uno quiere tomar No sé ¿Son rumores? La verdad, hermano Este Como grupo Estamos muy bien O sea Pero en el tema de trabajo Cada uno está teniendo Más opciones Más cosas Le sale una Una le sale otra Uy, acá viene mi veneno Lo que me está diciendo ¿Para qué viniste? Ahora te van a llamar la atención Sí, hermano Oye, ya me voy a Me está diciendo Me está diciendo Que en la base Hay otros que tienen Más oportunidad No Llegó Lo dejamos ahí Porque me caes bien Porque no quiero cagarla Seguiente pregunta Un aplauso por favor Para Ángel Pero Colin No hay nada No hay nada Sí, lo volví de mi celular Que no alcanzó la impresora Se me acabó la tigita Muchachos Angel Esto ya nos has contado Pero Es verdad Que tu novia vino a Perú A buscar restos arqueológicos Pero yo contigo Y pues se enamoró ¿Qué tan cierto? Bueno, nos has estado contando ahorita Podemos continuar Lo que nos está contando a comienzo Que ella vino Tú te enamoraste Ella no Claro Tú para ella al comienzo Fuiste solamente Un vacilón Un vacilón Como así dice aquí Pero está bien Eso a veces suele Suele pasar Ahora ella está enamorada Sí estás enamorada, ¿verdad? ¿O no? Yo ¿Cómo si se enamorada? Enamorada Enamorada Sí Mucha In love Sí, mucho Mi esposo ¿Esposo? ¿Qué ya? Tú eres rápido Tú eres rápido Sin hablar Sin hablar inglés Imagínate Para todas esas academias Que están ofreciendo curso Por la hueva Sin hablar inglés Te abre puertas Oye, qué impresionante Qué impresionante Ahora, ¿ustedes tienen Planes para tener hijos De repente? ¿De children? Yo sí, ¿ves? No, ahora Bueno, ahora no Pero obviamente Más adelante Quizás el otro año O quizás el otro mes ¿Qué año? O mitad de año A mitad de año Quizás Yo quiero ser 35 años Ah, es que ella es mayor que yo Pues no sabes eso ¿Ella es mayor que yo? ¿Cuántos años tienes tú, Ángel? Yo tengo 24 ¿24? Collins 30 30 No, no es mucho Mucho No Ella, bueno Yo quiero tener mis hijos joven Pero no los 25, 26 ¿Tú quieres ya hijos? Dos, uno por ahí ¿Tú no tienes sangre en la cara? No, sí Yo sí quisiera tener, ¿no? Más adelante Ahora ¿Y tus hijitos Quieren ¿Quieres que salgan a ti? Obviamente Como ella Pero no ¿Para qué tanto? Tú tienes fe Porque a veces pasa que El hijo se parece más al papá Claro, pues Imagínate yo Pero Me han dicho que cuando Uno niega al hijo Se parece más Claro Yo no lo voy a negar No lo vas a negar Para que se parezca a ella, pues Para que se parezca a ella Claro, porque si no se va a parecer a mí Imagínate Imagínate Se le cierran por eso Claro, se le cierran por eso No, pero si tienen un hijo Yo sé que este hijo va a salir A par si es bonito o no Un hijo en una familia Con mucho amor Claro, eso sí Con mucho amor Espero, espero Espero No sabe lo que puede pasar De repente No, no quiero No, ok Ya está que lanzas Estoy tirando la sal Está que lanzas la sal Ahora ¿Tú en Perú Has visto gente más guapa que Ángel? ¿Le puede un favor? No 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 Más que eso, no No ¿Qué hice? ¿Qué hice? Te voy a despedida Tiene problema de vista Tiene problema de vista Mi favorito Es el favorito de todos Mi favorito de todos Uy, de verdad Cuando en una relación No veo otros chicos Eres fiel Sí Fiel O sea, que está contigo Y no ve otros chicos Claro Eso es lo que me llamó la atención De ella también Eso es lo que te llamó la atención Porque es muy fiel de ella O sea, no trata de conocer a nadie más A pesar de la distancia También estaba allí Es fiel Es que mira Hay mucha gente Que encontró restos en Paracas Y luego Encontró restos en Caral O sea, uno nunca No sabe dónde puedes encontrar No, pero yo creo que ella sí Es leal Esperemos que vaya bien Yo le he dicho también O sea, si va a conocer Alguien que no sea pelado O que no sea No, la fe Si no Ya sabe Y acá en Perú La siguiente pregunta Esta pregunta No hay nada en este sobre Porque no la hemos impreso, señores Únete a Premium Para poder Comprar la tinta ¿Es verdad Que pensaste Que esta relación Se iba a acabar Porque tu flaca Iba a encontrar A alguien más marrón O porque no te dieron la visa? ¿Qué pasó? La entendió La entendió O sea, si ha visto Gente más marrón No, pero o sea Es que en realidad Sí postulé pa' la visa, mano ¿Sí postulaste pa' la visa? ¿Recién? Tú estabas bien enamorado Recién postulé Porque quería hacerlo O sea Porque todos decían No, no Lo hacen pa' la visa Dije No, yo voy a agarrar Vos postulate Pa' ver qué sale Yo tengo una visa Y No, pero tú Tú tienes la visa Ahora Ya, pero no saqué cachito Tampoco Y la cosa es que yo Me quité Hice todo mi trámite, ¿no? Hasta que en la fila La gente Angelito, bien, bien Ahí Bien O sea, la gente Te estaba apoyando Bien, lo lograste Sí, bien Toda la comunidad Dicen Nos represento Es el sueño de todos O hermano Y entro Y aunque tú no creas Me hicieron la de la película Pez Bueno, la de cachinte Sí, hermano Veía que el pata Le entra Por ejemplo Entraban puras señoras de edad Le decían No, yo voy a visitar a mi hijita Fum Aceptado Todos Claro Mano, entro Y comienza así Comienza a preguntarme Y yo le respondía Y en una no sé qué me pregunta Y me mira Voltea así Me mira así Y vuelve Y me dice Desnegado Me dice En este momento No vas a entrar Me dice En este momento No vas a entrar A los Estados Unidos Ok, o sea Tú le dijiste Pero yo la conocí Como la boca china No, pero no le expliqué No le expliqué nada De mi novia Nada, o sea Está yendo por mi cuenta ¿Qué dijiste? Para que la gente sepa Que cosas no debe decir ¿Qué cosas no debe decir? Bueno, según lo que a mí me dijeron Que tenía que contar Que estaba yendo Por el hecho de que quería hacer algo Como por ejemplo Contenido Creación de contenido Todo eso Con eso me estaba yendo yo Pero Yo creo que lo que me faltó Es ser Hablar inglés Es ser gringo Hablar inglés Mira Para que Para entrar en contexto Jorge Luna No, pero tiene plata Jorge Luna Le dieron la visa Jorge Luna Y en tonalidades Estamos por ahí ¿No? No, es más oscuro No, madre Es más oscuro Pero o sea Igual yo postulé Todo Pero Ya llegué a mi casa Muele esto triste ¿No? Y le dije Que para casarnos De una Como sea Ay, de tú Como sea Mano, yo quise Entrar por la buena Quisiste hacer las cosas Por lo legal Por lo legal Pero a veces El sistema Señores No quiere Y nos lleva a hacer Este tipo de cosas Claro Y yo dije Es culpa del sistema Es culpa del sistema Agarré y dije ya No me dejaron Pero le dije Molesto Muy amastrado Estaba muy molesto Muy, muy Ella también se molestó ¿Por qué se va a molestar ahí? Porque le dijiste que se case No, porque No me la dieron Porque había hecho Todo el papeleo Toda la vaina Y no me la dieron Y se molestó Me dice stupid Stupid No, eso es como Es una palabra de esperanza En inglés En el inglés Es stupid Es como que Vamos Lo que pasa Es que yo no le había comentado nada Yo lo quería hacer por mi cuenta ¿Entiendes? Ahí está Y por eso Cuando haces las cosas A las espaldas de tu pareja Salen mal Sí, pues Un consejo que te da este señor Este señor Yo soy un señor Don Chiquihuelo Don Chiquihuelo ¿Ya este programa sale Cuando ya cumplí los 30? ¿O todavía no? No, todavía 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 A unos pasos Y agarramos Y se molestó No se molestó Porque no le había contado nada Pero ya Pues ya tuve mi experiencia Aunque sea Entonces tú le dijiste La única solución Que encuentro aquí Es casarnos Es casarnos Ya revisé Allá emigraciones He revisado en todos los multiversos En todos los multiversos Nunca me dan la visa Pero hay una Nuestro casamiento Es un evento canónico Prácticamente Pero hay una que te dan Creo que es la K1 De novios La K1 de novios Sí O sea de parejas De convivientes Pero tenemos que tener Un tiempo que Más o menos Es de 3 años 2 años De convivientes Ya yo estoy investigando Todo Este parece El proyecto de Avengers Claro Como sea Tenemos que estar allá Con el Capitán América Pero tú Por ejemplo ¿Tú quieres quedarte en Perú? ¿Te quieres? Ah sí Para ¿Para qué? Un poco tiempo Ah ya Sí se quiere quedar Pero poco tiempo Eventual Yo Quiero vivir En Estados Unidos En el futuro Claro Todos quisiéramos vivir allá Todos Créeme que todos Todo Pero Es muy difícil Casarnos Es difícil vivir acá En Perú ¿Cuál? Ah difícil Casarnos No En Estados Unidos No importa Ah Like they They don't care about Us being married Like it would It still takes a lot of time Ah pero Casarnos Igual se va a demorar Sí O sea Aquí Casarnos Yo visa Ya sabe Ya mano Acá se casa Ella la visa Sí Tú tienes que quedarte allá Claro Es Hermano Pero si va por el charco ¿Te vas por México? No No Yo lo he intentado ya Ya lo he intentado ya Después la frontera Así Nada No porque puede ser que me agarren Y ya más adelante Me quiten todo Y ya por eso mejor No Con gusto mano Me voy Entonces tu sueño es Llevártelo a Angel A los United O sea en realidad Yo también quisiera ir Pero no ahora No más adelante No ahora Todo no ahora Primero este Tener algo Seguro aquí Y luego para allá No sé No sé qué Si ya te negaron la visa Yo te recomiendo Que vayas Por barco De una Por barco Es que Es que es muy difícil Que te den la visa Sí O puede que alguien Alguien de ahí De los que están trabajando Te conoce de repente Y está picón Porque el peor Es envidioso Sí me sacaron mano Pero o sea Lo malo es que no me sacaban Ninguno de la ventanilla Me sacaba el seguridad Me sacaba el que te revisaba Antes de entrar Ellos me sacaron Pero lo de la ventanilla Ninguno Porque todos son gringos Y ya no pude Pero bueno Yo tengo fe Que Y cuando saque la visa Me avisas Para poder publicarlo Al fin Angel lo logró Angel tuvo la visa Se va a ir a Estados Unidos Sí me gustaría También irme Porque O sea Me gustaría conocer A su familia Conocer ahí Un poco más Sobre Estados Unidos Y todo eso ¿En qué estado Vives? ¿En qué lugar De Estados Unidos? Arizona Pero Arizona Pero mis padres Arizona Mis padres Y mi gemela ¿Tienes una hermana Gemela? Sí Una locura La misma La misma Es igualita Es igualita Igualita Y a tu hermana También le gusta Tiene esos gustos excéntricos Que tienes tú O sea ¿Le puedes traducir Por favor? No Ella Ella Tiene Un novio Es de Corea De Corea Es de Corea Es asiático Pero Están grabando como En la colección Ustedes Antes Su novio Es de El Salvador El Salvador Sí Para Cinco años Muy loco Ah Latinos Le gustan Le gustan a los latinos A las dos Que los latinos Son así Y los otros Tenemos Los 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 estadounidenses Los hombres Estadounidenses Son fríos ¿No? ¿The men cold? Sí Muy mal Cold El siempre Juntos En Estados Unidos Uno Dos Per semana Juntos Ah ok Acá Y Muy Muy Pracha En la cabeza 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 No suele por los poros Porque somos más calientes Very hot Acá todos los días Pero Los Las manis de Prima Están diciendo que Allá se ven como Una o dos veces En la semana No son cariñosos Ah ok Perdóname Mi mente cochina Mi mente cochina Mi mente cochina También 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 Ok Acá somos más cariñosos Hay más tiempo ¿No? Más tiempo Más hogareños Más hogareños Más tranquilos Más tranquilos Más fieles Claro Más fieles Es muy difícil No va a estar atento Este cochina Tiene que Tiene Lo mínimo Lo mínimo Que puede hacer Y yo soy Jefe Tú mandas Ella manda Ella manda Siempre bueno Dejarla que piense Que tiene Que tiene el control No 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 Ella manda Porque si ella se va Adiós visa Adiós Sueño America American Drawings ¿No? Sí Adiós todo Imagina Sí Yo por eso La dejo quemada A cambio Tú te vas Ella se regresa A su país Conoce a otro Latino por ahí Conoce a otro Latino En la Huacachina Imagina Y sí Dice todavía No 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 Oye Que es impresionante Dios mío Yo no No sé De verdad La gente Porque En mi público Va a haber gente Que dice Ay Chiquihuelo Pero ¿Por qué le dices Marrón a Yo soy de la comunidad Tengo todo el derecho Y puedo Claro Entre marrón nos entendemos Collins no puede Claro Ella no puede Ella no puede Tú no poder Say Brown No Angel No 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 le gusta No le gusta No 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 es mal En Estados Unidos No bueno No 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 habla Claro En Estados Unidos Es peor todavía Es Es malo aquí También Pero Toda la gente Sí Sí Pero no Es que somos mayoría Es que allá es minoría Acá somos mayoría Te cuento algo ya Lo que pasó En la casa Me dice Marrón Se joda La fe mano Todo Y creo que A ver Para que tiene la gente No se ofenda Es como que de cariño Claro Entre nosotros Entre marrones Tú sabes Y me acuerdo Que ella lo escucha A Dafo Cuando me dice marrón Y me acuerdo Que ella agarra Y le dice No No Brown Le dice No Brown Le dijo No Brown Tú Brown Y yo me cagué Risa Te reí demasiado Y Ay Dabo le dice Ay Sorry No te gusta No No le gusta Que le diga Marrón Pero ahora Yo Yo entiendo Sí ¿Entiendes por qué Le dice marrón? Antes ¿Qué? ¿Por qué? Sí, se molestaba Pero yo entiendo Ya, yo le expliqué Yo entiendo que es marrón Yo le expliqué Que es el negocio Es el negocio Ya, claro Es parte Es parte del negocio Y Leo le dice marrón Sí, ahí entre nosotros Claro que Es que entre marrón Eso no se juega Claro Pero ya entendiste Que es como que De broma De cariño No es ofensivo Sí Y hay otras personas Que sí lo usan ofensivo Y ahí sí Ahí sí no No, no, no Marrón no Marrón Brown Brown Color Color door Color door Color door A ver Un aplauso por favor Para estos dos muchachos Viva el amor Dios mío Ay Dios mío Yo no sé qué va a pasar Uy acá es Si está Tranquilo Si es todo Todo ¿Qué? Si está asustada No No yo Tú Tú No estoy bien Tú estás asustado ¿Quieres que haga Siete pulgones? Sí me van a botar De la jato Yo te dije Pero Es que yo no entiendo Mira Acá tú solito Habla Acá la gente Ese señor Tiene Es eso La gente se siente Y suelta la boca Ahora la casa Te dice ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? ¿Qué has hablado? ¿Qué has hablado? Ahora Van a sacar clip En clip del Sein Va a aparecer ahí Uy ya fue ¿Cómo se llama este? Somos ¿Cómo es? Somos Palta ¿Somos Palta? Somos Palta Y de clip Ey Tal vez va a salir de clip Uy ya Globloquín va a reaccionar a este clip Imagínate Ahí está Titulares Pero lo bueno es que ya Ya se va a desarmar ese Sí Ay Dios mío Y luego me echan la culpa a mí El invitado A veces quiere hablar Se va de boca Y uno ni siquiera Dice nada Todo es chiste Todo es broma Todo esto Para fines legales Lo que hemos contado Es un sueño Claro Es un sueño Esta pregunta Siento yo Que tiene que ir A premium Para que la gente No lo vea Porque este es un poco Más profundo Es un poco más profundo Esto va para premium Premium es Una sección ¿Sí? ¿Seis de sección? Premium es premium Like People are going to see This question If they gave Ajá Es para Gente con Money Money Todo esto Lo ha visto gente pobre ¿Cómo se dice pobre en inglés? Poor 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 People Poor Poor people No te rías Poor people No caigas Esto es Todo este tiempo Todo ¿Cómo dice todo el tiempo? All time All time All time Lo ha visto ¿Lo ha visto? ¿Cómo se dice View? ¿Viste? Poor people Only poor people Oh Ok All poor people Now People Con Very money Con very money Gracias Con very money Ahora lo verá Lo va a ver gente Con Money Ok Dios mío señores Dios mío la verdad He muy llorado En esta sección de premium La verdad Nunca imaginé Ver tanto amor En este set Y eso que ha estado Robotín y Robotina Imagínate Se han separado No Pero Hoy lo declaro Que la maldición de tu querido Termina aquí hermano Y yo quiero que ustedes Nunca se sepan Y si se paran Si se se paran hermano Uno por uno Uy hermano Rating No No mano Espero que de verdad Las palabras que han dicho En premium Muy bonitas Tanto de Colin Tanto de Angel Cámete ya Que ángel Angel Si así te dice El amor de tu vida No pero Mi próximo hijo Va a ser Angel Se va a llamar Angel Angel Se escribió igual Sí Se escribió igual No pero Angel Así lo grie Así lo grie Para que no pierda El tercer mundo Que esté clavado Angel 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 Ramírez ¿Y tu apellido cuál es? Last name Berry Colleen Berry Colleen Berry 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 Like a Ramírez Berry Like a fruit Fruta Ah Ramírez Berry Sí Sí Angel Angel Ramírez Berry Angel Ramírez Berry Angel Ramírez Berry Ese Ramírez Está como Ramírez Está que ahí Pero ya Ramírez Métale su masticada chicle Ramírez Va a ser Ramírez Berry Ramírez Berry Ya suena mejor Claro Suena mejor Ya tu chivolo Ay no sé Ya no quiero imaginar La Que a mí me gusta Esto de Veda Si tiene un hijo Vengan nuevamente aquí Con el chivolo Con el chivolo Que lo entrevistamos No pero ella quiere una mujercita Ah mujercita Por eso dice que hijo todavía Porque ella quiere una mujercita Si quiero Si le saluda a mujercita Mujercita si quiere ¿Por qué no quieres hombrecito? Tú Tú quieres Niña Porque Yo soy dinero Para tres Niñas Locos 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 Atraviesos Hija Muy Tranquila Es que no has conocido Las hijas de San Juan de Urigancho Que no has conocido No has conocido Dices Son peruas Bravas Mi hija no va a ser tranquila Muy bien Pero bueno Espero que De verdad Las palabras Que han dicho En Premium Queden para siempre Les vaya muy bien Y Me siento un poco triste La verdad Porque Si ustedes Se separan Me voy a sentir culpable Y la gente Me lo va a recordar En los comentarios Que yo voy a ser culpable Ya han venido grupos Misas pero viajeras Ya Ha venido Robotino Robotina Vino Dafonse Ah no Dafonse y Higardo Vinieron separados Pero se unieron Ah Ese es el secreto Al revés Al revés Cuando están separados Se unen Así que si tú tienes Un divorcio Y quieres solucionarlo Vente Llámanos a tu querido Y yo Te hacemos una entrevista Que te caiga la maldición Pasa Pero no creo que vaya a pasar De verdad Espero que encuentres la visa Uy Si efectivamente Ya vamos a acabar Bueno ahora si Acabamos el programa De verdad Como te pueden seguir En las redes sociales Angel Bueno estoy como Ángel Ramírez En Facebook Instagram Y Youtube Y Youtube En los tres Collings Como te pueden seguir Redes sociales Instagram Mi nombre Collin Barry Tú ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? It's Co Barry Coco Coco Está como Coco Está como Coco Tiktok Collin Barry 1, 2, 3 1, 2, 3 Y Facebook Collin Barry Está complicado Ya aprendió Tú ya deberías Peronizar tu nombre Deberías peronizar tu nombre O sea hay gente Que peroniza su nombre ¿No? Por ejemplo Es Collin Peronizándolo ¿Cómo sería? Collin Collin Sí pero yo le decía Collin antes Collin Collin Es Collin En realidad es Collin Amor Es Collin Collin Solo que tú Collin Collin Es Collin Es Collin Collin es Claro pues Así se En Perú es Collin Por ejemplo Ella me dice Angel ¿Por qué lo llamas Angel? Ángel Yo quiero Ángel Pero no te gusta No pues ya me cambiaste De nombre una vez Y no me vas a hacer dos veces Ya tienes que ser Angel Ahora pe Más bonito Más bonito Angel Porque en la primera Yo le decía Dime Ángel Y me dice Angel Angel Ahora ya me gustó Angel Quiero que me diga Angel Ya te apitucaste Claro pe Angel No hay más atrás Claro pe A mí me pueden seguir Como Cheo Que guay Todas las redes sociales Le pueden ir Si me dicen Todas las redes sociales Y de verdad Muchísimas gracias Gracias por venir aquí Por darse su tiempo Y disfrutar aquí Con el público De verdad Un fuerte aplauso Para ellos Y esto fue Y por eso Un poco Más hermanos ¿Sí entiendes? Quiere que te fly Más Más ¿Quieres más? ¿Quieres más? No pe, ya mucho Más No ves Angel La cosa La visa La visa La visa La visa La visa La visa La visa